Hola, bienvenidos a este video informativo. Creo que ya todos sabemos lo que es el Tectonic. ¿Verdad que si sabías? Ok. Últimos estudios en el campo de la tecnología, han demostrado. Que tan particular, controversial, y famoso baile, nació en México. Yo no te creo pendejo. Ah. ¿Con que no me crees? Hagamos una pequeña comparativa con la forma de bailar que tienen en esta región del mundo, y el famoso baile. Advertencia, lo que verá a continuación, no es apto para incrédulos. Y no te creo pendejo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver.